Hola mi gente estamos aquí ya esta es la tercera parte que hacemos videos Funimoment Le estan dando tremendo apoyo, estos son videos divertidos para subir, videos divertidos para ver y para salir con toda la familia Sin mas de la atención vamos con el fucking video Pechito Bueno, solo uno se clasifica eh Ya perdió creo eh Bueno, uy Oba Solo uno se clasifica eh Me ha contado eh Bueno Terrible my friend Le voy a agradecer Ahora es como, nooo Terrible lobo Tengan ganas de botarlo todo Motherfuckin poches Bueno Ok Jeje Pa fuera Te lo voy a ganar Ya Jeje 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 Terrible Jeje 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 No entiendo, eso es fácil, no sé por qué Fire Antleon es Eh, modo lento, eh Se clasificó increíblemente, no sé ni cómo ¿Por qué ya no se clasifica, eh? Está increíble Dale like, suscríbete Cero, no tanto, ¿cómo? Corre, coño Dale like, suscríbete Ey, vamos a quitar rubios, eh, si no me equivoco Pero bueno No pide chicos que tengo un botón de suscripción por ahí abajo Y uno de like que los está pillando con los pulsen Vaya, a gritos Uy, buen pro-dip, eh Vaya, buen pro-dip, eh Está pillando con los pulsen a gritos Que le den un pez y la cae Se va a comer un poste, tú vas a ver Uy, casi, eh No, es piquísimo Uy, casi lo mata Se calificó no joda Bueno, ganó Increíble Demazo, eh Demazo Mucha gema Mucha gema Vadi, vabi Mucha skin Y bueno chicos Esta es la tercera parte de estos videos Así Funi moment No, si hubieras aquí en legendaria Es riquísimo Bueno, esta es la tercera parte ya Simplemente es el último video que saca de Stubber Guys No sé, tal vez, quizás sí, quizás no Pero no olviden Que siempre estaré sacando videos por ustedes Tres videos a la semana Todo Por mis subs Por ustedes Y por los próximos suscriptores que vendrán al canal Gracias Les tengo que dar a todos ustedes Por el grandísimo apoyo que le estáis citando a todos mis videos Solicito No se olviden de No 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 se olviden De dejarle like A este Maravilloso video Si le gustó Si no le gustó Déjame un comentario De que quieres que suba video Y perfectamente Hasta aquí se acaba Este Hermoso 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 Se dice hermoso Pero bueno Este hermoso Y sensual Video Bye bye Y nos vemos En dos días Creo Si En dos días Perfecto Y cuídense Mis panas Chau